¡Familia! ¡Celebrando a ti! Parundo en mi corazón, presentimiento De que pronto llegará la separación Si ayer fue felicidad, hoy es tristeza Creo que angustia, melancolía, desilusión Como cuando hay la sensación de agua con viento Tengo ya el resentimiento, parundo en mi corazón ¿Te acuerdas como decía Héctor? ¡Bonito! Tengo el resentimiento, parundo en mi corazón Yo siento vientos de tormenta, de fiesta y de silencio Tengo el resentimiento, parundo en mi corazón Oye, como que se acabó lo que había, mía Ya no hay amor, ni en pasión Tengo ya el resentimiento, parundo en mi corazón Eso es lo que duele, duele, duele Y duele en el centro del alma, parundo en mi corazón Tengo ya el resentimiento, parundo en mi corazón Es el drama de la vida, el que ti te describió Tengo ya el resentimiento, parundo en mi corazón Y yo recuerdo que no sabía